Música Con mi canto saludo al patriarca En esta hora y día tan especial Con la aurora y fresca mañana A tu templo y frente de tu altar San José, te traigo este homenaje Con amor y mucha admiración Por tu ejemplo de ser un buen padre De familia ejemplar ante el Señor Mes de marzo la iglesia consagró Diecinueve fecha pa' venerar Al patriarca José Santo Patrón En el templo de la iglesia universal Gloriosa voz que bien la escuchaste Fue el ángel que con amor te habló Nuestro Dios proveería su mensaje Desde el cielo su palabra te mandó Música Obedeciste el mandato del Creador Se cumple así la profecía La protección la hiciste con amor A Jesús y a la Santa María Mes de marzo la iglesia Mes de marzo la iglesia consagró En el templo de la iglesia En el templo de la iglesia universal Gloriosa voz que bien la escuchaste Fue el ángel que con amor te habló Nuestro Dios proveería su mensaje Desde el cielo su palabra te mandó Nuestro Dios dice ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hagan sus... Y... 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 Gracias. 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 Lo das comunales que nos acompañan. Queremos darle las gracias a los mayordomos que están cumpliendo con la tradicional cena en honor al santo patrón del barrio en honor a San José y que ellos precisamente platicando a pesar de ser avecindados aquí en nuestro municipio comentaba el mayordomo que ya tienen un poquito más de 8 años que llegaron acá y él decía hace rato en chatino que él es oriundo, él viene de Temazcal pero llegó a vivir a nuestro pueblo y él precisamente dice que Nopala es un lugar muy bonito para vivir muy tranquilo y con esa alegría él viene a cumplir aquí con su barrio y con nuestro pueblo creo que eso es lo más bonito que nos pone el ejemplo a mucha gente de aquí tanto del barrio como de la cabecera municipal, de todos los barrios de que a pesar de que vienen de otro lado vienen a cumplir y vienen a ofrecernos precisamente a compartir aquí el sal la sal, el pan y la sal y a cumplir con nuestros santos patrones y con las mayordomías entonces le damos las gracias a nombre de la autoridad municipal y también le entregamos un apoyo económico que consta de 12 mil pesos que nosotros como ayuntamiento pues entregamos a todos los mayordomos y donde se desarrolle la mayordomía ya sea por barrio o cuando hay mayordomo como en este caso entonces vamos a brindarle un fuerte aplauso a los mayordomos muchas gracias ahí quedaron las palabras del señor presidente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya que también el tío Marito se animó a quemar uno Ahora sigue el señor Maclovio El padrino De San José Aquí en el barrio Esa es rolita Con el torito Así nomás Hice tío Maclovio Este señor Si baila como el trompo Parejito Y pajito Qué bonito miren Amigo guacho Ya fue a pedirle permiso a la señora No le querían dar Ahí estamos Todo el borrito Todo el borrito Se le está quemando al señor Maclovio Esto sigue Con esto se termina de quemar el torito Se termina de quemar el torito Sigue bailando Sigue bailando Ahí está Es el torito Ahora sí Se acabó Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo A bajar el Ah no Ya tiene Por el niño Ya tiene maña El señor Maclovio Vamos Ahora sí se baila amigo guacho Como siempre guacho Le gusta bailar con la mona Ahora sí guacho Ahora sí amigo guacho Tú sí guacho Tú sí guacho Es salvo Ja 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 Parale Hay que zapatear Amigo guacho Qué bonito Cuando no está borracho ¡Cuidado, guacho! ¡Vamos, baila! ¡Ahí está, guacho! ¡Sigue, guacho, sigue, sigue! ¡Sigue bailando, a mí, sigue bailando! ¡Hárale, guacho, hasta ahí nada más! Corito, a ver quién se anima Ahí está el Corito Echale lumbre dice Guacho, échale lumbre Y el sector es bueno, o no? Es máquina de reparo, o no? Vamos a checarlo Cuidado por este... Otra guindadita Y sigue el Torito Echando lumbre Y mandando reparos Hay que brincar Chepe, hay que brincar Cuidado Chepe, cuidado porque ese toro porta dinamita Bueno amigos ocho, hay que torearlo, hay que torearlo Cuídese su pestaña nada más Guacho, cuídese su pestaña Ahí estamos con el Toro, el último de la tarde, noche de este día, viernes Noche ya, dieciocho de marzo No se va a llegar a retirar porque hay temas para bailar Río San José Naranjo 2022 Ja 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 A ver, a ver si... Me recuerden que mañana en Puerto de los 5 Y en la mañana Les voy a dar las malditas Para nuestro patrón San José Usted va a ser de manteles largos mañana Muchísimas felicidades Y que nuestro vecino todo Que nos va a conseguir Regalarnos muchísimos paños para que herida Y también saludos nueve También para todos los carpinteros Muchísimas felicidades Ya que mañana van a estar todos De manteles largos Ja 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 Ay ¿Dónde es? Y este guacho que mañana no trabaja Así como lo hace todos los días Órale pues Mañana Mañana Ah, ya le avisó a su mamá Que mañana no trabaja, dice Dice el amigo Watson Ja 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 Pepe Allá el tigrillo Del barrio Ablanca Mañana también va a estar de manteles largos Tendremos No, ya le avisó a su mamá Tendremos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!